Gracias a Dios, a todos los pasajeros que estaban en el bus, los logramos sacar a tiempo y estoy verificando aquí que los mismos estén sanos y que se les haya dado las atenciones que requieran, comida, ropa y demás. Es importante primero, creo que, poner a la audiencia en contexto. En estos años que este corredor humanitario existe, se han trasladado más de 500 mil personas por la República de Panamá. Eso es casi 10 mil viajes de bus. Hasta el momento se han trasladado desde este sector de los planes de Hualaca hacia el amor y recolección de indicios. La vía que va hacia el distrito de Hualaca. ¡Gracias! Le exhortamos a la autoridad correspondiente a que se mantenga vigilante sobre estos transportes que se realizan en hora nocturna y que posiblemente podrían provocar que continúen estos tipos de acontecimientos. Además, le exhortamos a que se construya en la provincia de Panamá Oeste un albergue de descanso momentáneo para minimizar lo que es el traslado de esta persona a esa distancia tan larga de casi 15 horas de camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!